La verdad es que el fortepiano y el piano se parecen mucho en cuanto a su forma, al teclado que tienen, pero la mayor diferencia está fundamentalmente en cómo están construidos por dentro. Hay dos características principales para definir lo que es un piano. Un piano tiene que tener mecánica inglesa y tiene que tener arpa cruzada. En la medida en que un instrumento no tiene una de estas dos cualidades, pasa a ser un fortepiano. Hay instrumentos con arpa cruzada, pero de mecánica vienesa, son fortepianos. Y por supuesto hay pianos con mecánica inglesa, pero de arpa recta, son fortepianos también. Entonces la diferencia es, está en su interior, en cómo están construidos. Después los otros instrumentos de tecla a los que te has referido, son instrumentos que emiten el sonido de forma muy diferente a un piano. Un piano tiene macillos, martillos, que pegan sobre la cuerda. Sin embargo, un clave lo que lleva son unas púas que lo que hacen es pinzar la cuerda, generando un sonido mucho más metálico y muy característico del instrumento. Y el órgano funciona a través del viento. Hay grandes fuelles en algunos de los órganos que al entrar en el tubo genera el sonido. Y esa es la diferencia principal. Pero en cuanto a los fortepianos, como decías, fundamentalmente es cómo están construidos por dentro, en su interior. Bueno, la pasión fundamentalmente es el sonido que producen. Estamos acostumbrados a ver en muchos museos diferentes tipos de instrumentos. Yo he visitado en diferentes ciudades europeas diferentes museos llenos de instrumentos maravillosos, pero nunca sabe uno cómo suenan. El hecho de tocar con ellos y el hecho de conocer su sonido nos acerca a lo que sintieron los compositores y los intérpretes de aquellas épocas. Nos acerca hacia un conocimiento mucho más exacto de cuál fue el sonido que produjo Schubert o produjo Mozart. Y aunque eso es un poco utópico, porque tendríamos que retroceder en el tiempo físicamente, quizás los fortepianos nos acercan de una forma mucho más directa a aquella supuesta idea utópica de conocerles, de cómo sonaban, de cómo emitían y cómo sentían ellos. Además, el hecho de ver cómo funcionan estos instrumentos permite entender la articulación, que eran los realmente importantes para ellos, si el volumen o, por el contrario, el color del instrumento, o que el lenguaje fuera mucho más claro, mucho más definido. Y las construcciones de estos instrumentos permitían acercarse de forma más o menos directa a ese lenguaje. A través del concierto que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo ese lenguaje va evolucionando, generando diferentes tipos de estéticas. Y cómo, partiendo de un suber pequeño, íntimo, cercano, de una sala pequeña y acogedora, pues vamos hasta un Debussy, que es un piano que parece una orquesta sonando. Entonces, todo ese concepto y toda esa evolución de la música es lo que podemos percibir con estos instrumentos. Y es lo que realmente a mí me apasiona. Después, el hecho de restaurarlos es como una caja de Pandora mágica. Empiezas a... lo abres y nunca sabes lo que va a pasar, ni cómo van a sonar. Empiezan a sonar de una manera, van evolucionando, van cogiendo calidad, van cogiendo sus cualidades y es como si estuvieran vivos. Y eso es lo que realmente engancha y apasiona a un loco como yo. Bueno, hay de todo, hay de todo. En países como Inglaterra hay muchísimos instrumentos que no están restaurados porque tienen exceso de instrumentos. Entonces suelen restaurar y suelen tener colecciones exquisitas. Aquellos instrumentos que por alguna razón han sido especiales o han marcado una época determinada dentro del mundo de la construcción, de los constructores de fortepianos, pues se conservan. Y hay museos con cientos de instrumentos con los que se hace música y con los que se hacen conciertos. Tienen incluso esa idea de tener un sitio estable donde el instrumento no hay que moverlo, están las condiciones idóneas y los músicos y el público acceden al lugar para poder hacer estos conciertos. Y bueno, creo que el hecho de poder tocar con ellos es un poco acercarnos a lo que hablábamos antes, a ese mundo sonoro que músicos como Laya y como los compañeros que van a hacer hoy el concierto, esos compañeros pues se acercan ya a ese mundo estudiando de forma específica y estudiando unas técnicas especiales para poder tocarlos. No los puede tocar cualquier persona. Hay que estar especialmente preparado para ello. Bueno, pues muchas porque el enfoque a nivel técnico y a nivel sonoro que necesitas hacer para acercarte a estos instrumentos es completamente diferente al piano que tenemos actualmente. Yo, mi primera aproximación a estos instrumentos fue para aprender, porque de ellos finalmente entendemos mejor por qué las obras que tocamos hoy en día muchas veces en el piano actual, en el piano moderno que tenemos hoy en día, por qué fueron compuestas de la manera que fueron compuestas, por qué este legato, por qué esta articulación, por qué este balance entre voces, por qué ese pedal puesto que a lo mejor en un fortepiano significa un eco diferente al piano actual. Entonces es una manera de finalmente entender mejor, más profundamente, las obras que tocamos. Tanto si luego las tocamos en fortepiano como si incluso las tocamos en el piano moderno, porque realmente al acercarnos a esta estética que entendemos más claramente a través del fortepiano, incluso podemos volver al piano moderno, tocar esas mismas obras con el piano moderno, aunque no fueran compuestas para este instrumento, sino para el fortepiano, pero ya tener una imagen sonora, una idea más clara a nivel musical de qué es lo que probablemente el compositor estaba buscando. A nivel técnico hay muchísimas diferencias, ya no hay un ataque de brazos, sino una articulación mucho más de dedo, etc. Es un mundo apasionante en el fondo y te exige una sensibilidad, tanto a nivel técnico como a nivel auditivo, casi más fina incluso, de la que necesitamos en el piano moderno, porque son instrumentos muy exigentes a nivel técnico y a nivel auditivo para quien los toca. Y no solo para quien los toca, sino para los músicos que tocan con él, es decir, si un chelista o una cantante toca con un fortepianista, también ellos tienen que hacer un proceso de adaptación para que el balance y para que la impastación sea la que debe ser. Entonces es un trabajo apasionante. Exacto, es algo que solo de verlo y de poderlo ver, ya no digamos tocar, obviamente, y oírlo, pero solo de verlo y de aproximarte a ellos, de alguna manera te inspira, porque te imaginas todo lo que han vivido esos instrumentos para llegar hoy en día aquí. Es recrear una magia casi imposible de recrear, pero es aproximarse a ella, de alguna manera muy íntima. Bueno, los fortepianos están construidos de tal manera que a lo largo del tiempo lo que han ido generando son evoluciones mecánicas, es decir, los pianos y el piano actual es tremendamente rápido, tremendamente veloz. Algunos de estos instrumentos no son tan rápidos, ¿por qué? Porque no tienen el doble escape, que se inventa, lo inventó Herar, un constructor, Sebastián Herar, inventó el doble escape y lo que permitió es que el martillo no bajara hasta abajo, se quedara a la mitad del recorrido y al pulsar el pianista recuperase y permitiese llegar y emitir el sonido otra vez más rápido, ¿no? Otra vez. Entonces hay piezas que pueden tocarse, pero a veces hay que tocarlas un poquito más lentas. También es verdad que en aquella época no daban tampoco tanta importancia a la velocidad. A lo mejor el fraseo o el cantábile o el legato eran muchísimo más importantes porque no querían contar las cosas corriendo, querían contarlas de determinada manera, con determinada articulación. Y entonces eso permitía que el discurso musical se entendiese de otra manera. Vivimos en un mundo hoy tecnológico en el que todo es rápido, estamos llenos de sonidos mecánicos. Imagínate hace 200 años el mundo de silencio que había, al no haber coches, al no haber tráfico, y pasaba un caballo y la explosión de sonidos que sus espuelas podían generar, ¿no? Pues todo era un mundo sonoro completamente diferente, quizás más poético, y eso daba lugar a otra concepción de la música. No es cuestión de comparar, no es cuestión de qué es mejor o por qué es más rápido o es más fácil de tocar, sino un poco entender, entender en qué mundo sonoro ellos se movían y eso cómo lo traducían a través de la literatura, a través de la poesía y a través de la música. Y yo creo que en ese discurso musical está la clave de cómo están escritos, construidos, mejor dicho, estos instrumentos. El hecho también de hacer esa arqueología que antes comentabas, musical, pues viene desde que Nicolás Janoncourt, a través de sus estudios musicológicos, empieza a desarrollar y a contemplar la necesidad de estudiar los tratados para entender cómo se hacía la música antiguamente. Hasta determinados directores muy conocidos, vieneses, que hacían la música barroca muy romántica, pues se produce ahí una fisura entre esto no puede ser así, puesto que la música sonaba de otra manera. Y ese movimiento que comienza con el barroco y que actualmente tenemos orquestas barrocas ya son habituales y con instrumentos a la antigua y ya es un mundo sonoro para nosotros muy cercano y nada novedoso, porque ya estamos acostumbrados a escucharlos, pues esa evolución ha ido en las diferentes etapas de la historia de la música, ha pasado al clasicismo y ha pasado al romanticismo. El romanticismo, el instrumento clave, es el piano. Entonces, nos acerca a todo este mundo del piano, nos acerca a esa idea también de recuperar esos sonidos de antaño y hacer ese tipo de arqueología musical, como comentaba esto antes. Gracias. 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 Gracias.